Muriendo No estoy de tedio, madre mía, me duele el corazón al recordar que te encuentras en esa tumba fría, mis ojos no se cansan de llorar. Tantos años ausente de mi lado, solo y triste, no más con tu recuerdo. Sin hallarle ni tigo pa' mis penas, por ti madre en el sufrir, si estoy muriendo. Por ti madre en el sufrir, si estoy muriendo. Mi vida está en un lago de amarguras, desde que tú partiste de mi lado. Solo anhelo la hueca sepultura, porque no quiero seguir un desdichado. Porque no quiero seguir un desdichado. Tantos años ausente de mi lado, solo y triste, no más con tu recuerdo. Sin hallarle ni tigo pa' mis penas, por ti madre en el sufrir, si estoy muriendo. Por ti madre en el sufrir, si estoy muriendo.